¿Qué estoy con? Con la gatita La gatita ¿Quién es salsera? Esa es la roguera chiquedora Eso, pura personalidad Y también personalidades que están con nosotros En el 25 aniversario de Bandimax Ya el día de mañana, primero de diciembre Miércoles Entre estos artistas que van a estar acá Que yo cangaba con ustedes Que los tíos del norte, que desde el rancho De Beto, Vienemar Chaparro también Bueno, una infinidad de artistas ¿Cuál es tu favorito? Los tíos de Búrgula ¿Y el tuyo? Los tíos de Búrgula Ay, 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 que costa Esos son los buenos, ¿verdad? Y el tuyo, mi amor Qué guapo es este Lo hicieron a mano Lo hicieron a mano Y ese pasa los años Y sigue igual de hermoso ¿Ya listos para esta celebración? Ah, que listos Estamos listos Así que va a reventar Este es el paraíso de los deportes En el 25 aniversario de Bandimax ¡Eso! Para el paraíso Pues allá los veo Para cantar, bailar ¿Ves por eso? Perfecto ¡Eso! ¡Vámonos bailando! Terminando esta nota ¡Échale! ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias, chicos ¡Gracias!